Así es, efectivamente, creo que el informe estuvo dividido en los diferentes ejes que conformaron el Plan de Desarrollo Municipal y hubo importantes inversiones, destacando efectivamente una, más que inversión económica, una inversión en tiempo, en esfuerzo para lograr promocionar y posicionar a Coetzalán como uno de los mejores pueblos mágicos del país. Efectivamente, desde el inicio de la administración y previo a la toma de protesta, impulsamos foros de consulta ciudadana, donde las obras y acciones de este año y del año 2011 obedecieron principalmente a la prioridad y a la necesidad que tenían en las comunidades. Ya no más priorización desde el escritorio o a capricho de los presidentes municipales. En esta ocasión y en lo que va de estos dos años de gobierno, hemos ponderado que sea la voluntad popular, que sea la necesidad mayor, la prioridad de las comunidades, lo que se atienda y desde luego, que esto lo hagan valer precisamente sus habitantes. ¿Qué sería presidente de su segundo año de gobierno? Bueno, como ya lo mencioné, dividimos en cuatro ejes el accionar de este ayuntamiento. Hubo una importante inversión en lo que ha sido la necesidad número uno, que son el mejoramiento de los caminos, la apertura de brechas, la construcción de puentes, pero sobre todo la pavimentación de algunos tramos de aterrecería. Es en donde recayó la mayor parte de la inversión, porque insisto, fue la prioridad número uno. También la inversión en infraestructura educativa estuvo un poco abajo del año pasado. Alguien me decía, ¿por qué el segundo año una inversión menor? Porque gracias a Dios el primer año se trató de abarcar lo más que se pudo y esperamos que el tercer año sea una inversión todavía menor a la que estamos haciendo en este segundo año. Entre agua potable y drenaje, que viene siendo una de las principales necesidades, estaremos tratando de abarcar las localidades que nos faltan en este tercer año de gobierno. Y bueno, aun cuando no son cifras duras, como pudieron constatarlo, ha habido un importante apoyo al sector artesanal. Orgullosamente, Pedro García, un artesano cuetzalteco, se encuentra en este momento en la Fitur, en Madrid, España, promocionando la cultura popular de México, del Estado de Puebla y sobre todo del municipio de Coetzalá. ¿Qué queda pendiente, presidente, para el próximo año? Bueno, nos faltan como 23, 24 localidades por atender, de 168 que tiene el municipio y estaremos centralizando los recursos precisamente para llegar con obra, con acciones a aquellas comunidades que no pudimos atender en el primer y segundo año. Hay un gran compromiso, siguen los lunes en Junta Auxiliar, sigue el recorrido de las comunidades, sigue el apoyo a la salud. Logramos en el segundo año, a través de Fucam, una empresa líder en este ramo, llevar a cabo mil pruebas de mastografía para este segundo año, una cifra que superó las 420 mastografías que se hicieron en el primer año. Y bueno, estaremos ampliando la meta por lo menos a 1.500 mastografías para este tercer año. Invitar a quienes nos sintonizan a que se acerquen al gobierno municipal de Coetzalá, que comiencen a notarse toda vez que esta prueba de mastografía no tiene ningún costo para las beneficiarias y tampoco el tratamiento integral en caso de que alguna diera positivo, porque se les ha brindado el tratamiento integral desde el estudio hasta la última fase, en su caso de quimioterapia. ¿No crees que no hay importante para Coetzalá por la inversión que se hará en imagen urbana? Desde luego que sí, iniciamos ya una primera parte de la sexta etapa de imagen urbana, donde gracias a la aportación que hace el gobernador del estado, a quien mandamos nuestra felicitación y agradecimiento por haber considerado a este municipio y ser beneficiario precisamente de este programa, donde peso a peso estaremos invirtiendo 25 millones de pesos para mejorar la imagen urbana de Coetzalá. Y bueno, hay una serie de proyectos más que estamos o estaremos encaminando a las dependencias del gobierno del estado y del gobierno federal. ¿Qué más que se recomendar por último, presidente? Bueno, agradecer a la ciudadanía el apoyo. Hemos logrado unificar esfuerzos, hemos logrado trabajar de la mano con la ciudadanía, invitarlos a seguir en este tenor, toda vez que si no trabajamos de manera corresponsable, difícilmente podremos lograr los objetivos que nos hemos planteado.